México lindo y querido del maestro Jesús Mo originario de Morelia, Michoacán espero que le guste viene maestro un voz de la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a tus volcanes a tus praderas y flores que son como talismanes del amor de mis amores México lindo y querido si muero lejos de ti y que digan que estoy dormido y que me traigan aquí que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido si muero lejos de ti solo Veracruz que me entierren la sierra al pie de los magueyales y que me traigan aquí y que me traigan que es cuna de hombres cabales voz de la guitarra voz de la guitarra mía al despertar la mañana mexicana y quiere cantar su alegría y quiere cantar su alegría a mi tierra 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 mexicana México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti, me digo lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Bravo!